Verde Uno Naranja Uno Dos Azul Uno Dos Tres Amarillo Uno Dos Tres Cuatro Turquesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Verde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Naranja Naranja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Azul Amarillo Amarillo Seis Seis Ocho Nueve Turquesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Sul Tres Seis Tres 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 ¡Suscríbete al canal!